Hola muy buenas a todos, me espero una vez más con ustedes y vengo trayéndole una mini noticia que a mucha gente les va a gustar Acabo de entrar al Operation 7 Europeo y resulta que no estaba el bug, lo que es que me ha descargado algo, unos 30 megabytes o por ahí aproximadamente Y cuando he entrado no había nada actualizado, digo que será que será y he entrado a jugar y resulta que estaba el problema solucionado Con lo cual chicos, yo pienso que esta es una noticia que a muchos les va a gustar Pero bueno, he querido contársela ya que como he dicho, a muchos les molestó, creo que es una noticia bastante buena para casi todo el mundo Pero como yo dije y digo y diré, cada vez que hay alguna noticia que yo pueda traerles, pues la intentaré traer Pero bueno chicos, como dije, no se...